Mientras esperamos que vaya entrando alguien, sí que puedo recordaros un poco cómo va a ser la organización de esta apertura al público de estudios. A las 5 de la tarde salen las tres rutas guiadas simultáneamente desde el Centro de Artes Visuales, Jelga de Alvear. Van a haber dos de ellas a pie por el Centro de Cáceres, una tercera de ellas que será en coche por los estudios que están más alejados. Tenemos nueve plazas disponibles para esa ruta en coche y si alguien más quiere igualmente seguirnos con el coche no habrá problema de ninguno. Están divididas en una primera ruta a pie por los estudios de Beatriz Castela, Jorge Gil y Matilde Granados. Tenemos una segunda ruta a pie dividida entre los estudios de Hilario Bravo, Roberto Maso y Andrés Talavero. Y la ruta en coche que irá por los estudios de Nacho Lobato, Luis Rosado, Ana Hernández de Lamo y César David Montero. Bueno, estas rutas están guiadas, por un lado yo guiaré la ruta en coche, Pamela Hernández guiará una de las rutas a pie y Maven Mirad guiará la segunda ruta a pie. Igualmente tenéis una guía QR fuera, una guía con información de cada uno de los artistas participantes. Igualmente con vuestro teléfono móvil podéis conocer la ubicación de esos espacios por si queréis hacer visita por libre durante las tres horas, entre las cinco y las ocho de la tarde en la que se desarrollará la apertura de estudios. Y igualmente también con el enlace QR a Google Maps podréis conocer lo que son las diferentes rutas propuestas, por si queréis hacerla también vosotros, ya sea con la guía o por vuestra cuenta. Bien, bueno, como contamos con un tiempo medianamente limitado, voy a intentar empezar un poquito, mientras va entrando más gente, que no haya problema ninguno, bueno, está más abierto. Simplemente, bueno, pues comentar que es un total de, como decíamos, un programa de apertura de estudios al público que funciona pues como lo que sería la conexión del evento Foro Arte con el espacio, con el territorio de acogida que es Cáceres. Los diez artistas están, o la mayoría de los diez artistas están hoy aquí presentes y la intención de esta presentación, sobre todo, no, por supuesto en media hora no haríamos justicia a lo que es cada uno de estos artistas, que es cada uno de estos trabajos, pero lo que nos interesa es dejaros la mire en los labios, es decir, unas primeras pinceladas en las que vosotros podréis empezar a seleccionar cuáles son esos estudios, cuáles son esas rutas que queréis iniciar a partir de esta tarde, a las cinco de la tarde, como decimos, en el Centro de Artes Visuales. Y estos diez artistas, lo interesante es que son el ejemplo vivo de lo que es afrontar la creación artística de forma profesional desde la periferia. Porque producimos un poco ese tema que vendrá ya mañana en los debates, pero demuestran que sí que se puede. Y, además, digamos que un sistema centralizado con el que tenemos hace que muchas veces no se mire a la periferia, a pesar de eventos como este que afortunadamente hace que se empiece a mirar. Pero la necesidad inherente del ser humano de crear y, sobre todo, la voluntad de artistas como estos que forman la puerta abierta, hace que en la periferia ocurran cosas. Y es precisamente esa deslocalización lo que convierte esas cosas en especiales y únicas, que no ocurren en el centro. Por explicarlo un poco, hablaba el otro día con Chema, si mediríamos la vida en tempos, aquí en la periferia gozamos de un apacible largo. A veces se puede convertir un poco en un alegro manontropo, como sería este fin de semana, pero en contraposición a un presto o prestísimo que tendríamos en el centro. Pero esto, que es algo evidente, lo que nos permite es aquí, desde la periferia, poder prestar una especial atención y dar mayor relevancia a la experiencia del proceso artístico, por encima incluso de lo que sería la obra final, lo que hace la experiencia artística algo mucho más enriquecedor que la instantánea percepción de lo terminado. Y eso es lo que nos van a demostrar esta tarde estos diez artistas en A Puerta Abierta. Nos van a enriquecer el proceso, no el proceso, sino la experiencia del observador, visitando sus estudios, siendo mucho más real y mucho más interesante, que sería simplemente ver una obra terminada. Bueno, vamos a intentar hablar un poquito, introducir cada uno de los artistas. Empezamos, vamos a hacerlo todo por orden alfabético de apellidos. Empezamos con Hilario Bravo. Me vais a permitir que ahora lea un poco lo que sería el resumen curricular. Se trata de un artista extremeño, de familia inmigrante, en el País Vasco, por lo que comenzó su andedura en tierras norteñas, hasta los 30 años, que volvió a Cáceres. Esta idiosincrasia ha hecho que exponga recurrentemente en Navarra, en el País Vasco, en Madrid y en Cáceres. El artista fue becado por la Diputación de Guipúzcoa en Berlín, e igualmente también por la Academia de Bellas Artes Española de Roma. Con respecto a su obra, podemos hablar de poética, metodología y naturaleza. Son algunos de los rasgos que definen su obra de un creador en constante evolución, inmerso actualmente en la experimentación con el soporte, cortando, rasgando, incluso quemando, siempre con un profundo sentido estético y composicional, en un profundo sentido del ritmo. Con respecto a su estudio, podemos decir que él mismo lo define como el santa santorum del creador. Siempre crea en absoluta soledad, cualquier cosa le desconcentra. Con lo cual, yo creo que es una oportunidad única de ver un estudio en el que no se suele hacer reuniones sociales. Hablando un poco de su obra, aquí tenemos esta caja que pertenece a su colección de las paredes de la idea, en el que a través de esa exploración de los planos, esos rasgados, el agujereado de los planos, crea una analogía sobre lo que sería el escarbar en la mente humana. En lo que él define en un proceso como de arqueología del pensamiento. Dentro de estos procesos, como decíamos, también añade el ritmo, un ritmo musical, un ritmo poético, como vemos en esas líneas abstractas, aunque también el artista no diferencia entre abstracción y figuración. Toda obra de arte, aunque sea la obra más realista que te puedas encontrar, sigue siendo una versión de la realidad. No hace esa diferenciación. Y aquí en esta obra melancolíaca, que hicimos también de esta misma colección, vemos ese rasgado, ese romper, que podemos ver, podríamos encontrar un origen en aquel de collage de Fostel, que arrancaba los pósters de las calles, pero que en este caso le da un sentido mucho más estético, muy importante en la composición. No forma parte de la forma total, no es algo fortuito, y lo cual también hace interesante y el ritmo más expresivo a esta obra. Luego, dentro de estos procesos que hablamos sobre experimentación, el calado, el agujero, el experimentar sobre el soporte, también está en un proceso del fuego. De hecho, esto es una de sus últimas inauguraciones, en la que la difundía con la incendiaria sentencia de «Esta noche quemamos un cuadro». Quien vaya al estudio hoy, probablemente, pues, Hilario le pueda ofrecer una de estas… casi performa una de estas acciones con fuego dentro de sus obras. Segundo lugar, hablamos de Beatriz Castela. Se trata de una artista cacereña, doctora en bellas artes por la Universidad de Salamanca y especializada en animación digital. Ha expuesto en diferentes ciudades españolas, con varias incursiones internacionales, como México, Portugal y Inglaterra, y con obra en diferentes instituciones españolas y extranjeras. ¿Se trata de un artista multidisciplinar? Su obra destila relatos complejos hasta reducirlos a formas abstractas sencillas, donde la importancia del observador reside en recorrer ese camino en sentido contrario, para completar la experiencia artística. La superposición de planos u objetos, o el viaje entre lo macro y lo micro, supone una constante en la obra de Beatriz. En su estudio, como vemos, tiene claramente diferenciadas las zonas de trabajo, las áreas de trabajo, todo en una posición muy perfeccionista, casi incluso con una intención de degradación cromática, que casi nos habla del perfeccionismo que vamos a encontrar posteriormente en sus obras. Esta es una obra de 2011, en la que ya empezamos a ver esos lenguajes mínimos, esas mínimas expresiones, en la que resulta interesante, sobre todo, se titula Surroundings, sobre todo resulta interesante porque no hay ningún tipo de intervención sobre los elementos, los elementos están dispuestos tales como son, en esa contraposición entre lo tradicional y lo moderno, tradición y modernidad, lo que es ese madero viejo contrapuesto sobre el neón, en el que igual también empieza a tomar forma, es muy importante, veremos como constante en la obra de Beatriz, los colores de esos neones, los colores más vivos. Aquí tenemos otra colección de observation points, igualmente podemos ver ese viaje de lo macro a lo micro, son visiones fragmentadas, visiones microscópicas de diferentes ciudades que ha visitado el artista, que lo reduce a esas texturas, a esas formas abstractas, de tal manera que subjetiva la ciudad para destilar sus esencias. Y aquí es donde igualmente nos está proponiendo al espectador recorrer ese camino en sentido contrario o incluso, a partir de esas formas abstractas, crear tu propio camino para reconocer esa ciudad o incluso una ciudad ideal. También podemos ver ese perfeccionismo de lo que hablamos, ese cuidado de los detalles, ese formato tondo, la instalación, que siempre lo hace mucho más perfecto y unos acabados mucho más interesantes. Por último, dentro de esa multidisciplinaridad de la que hablamos, tenemos esta obra, esta es una impresión lambda, en la que estamos hablando de objetos, estamos hablando de esculturas, estamos hablando de fotografías, de abstracción geométrica, es interesante cómo contrapone esos colores traslúcidos que crean otros colores, juegos de geometrías, luces, sombras, que hace una obra muy expresiva y de nuevo estamos destilando un viaje de un concepto macro a un concepto de micro, algo pequeño, ¿verdad? El siguiente artista, Jorge Gil, se trata de un artista aragonés, afincado en Cáceres, doctor en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, colabora con diferentes galerías españolas y ha expuesto en diferentes salas del territorio nacional, con incursiones en otros países, como Italia o Portugal, y su obra puede encontrarse en diferentes entidades nacionales, así como colecciones latinoamericanas. Su trabajo se centra en el muñeco como icono, ya sea en formato volumétrico o en dos dimensiones, para crear todo un mundo onírico, inquietante, en ocasiones incluso hilarante, convirtiendo en universales emociones y anhelos personales a través de la identificación formal del muñeco con el ser humano. Su estudio es interesante en cómo podemos encontrar esas máquinas de coser, podemos encontrar patrones de moda, junto con muñecos, cabezas, que nos miran, lo podría ser una fusión entre el taller de un juguetero y el laboratorio del doctor Frankenstein. Hablando ya de alguna de sus obras, esta obra, El valor de las cosas, en el que ya habla como la potencia que tiene Jorge Gil para crear iconos, para jugar con los iconos, en este caso un icono generacional, como es ese Playmobil, el que lo aprovecha para hablarnos sobre una contraposición entre lo que sería el valor material y el valor humano identificado en esa figura, en ese icono del Playmobil. En segundo lugar, tenemos esta instalación, Crisálidas, en que también nos habla de lo que hablamos de ese anhelo, el anhelo de que algo está por llegar, la esperanza de algo nuevo. Y también introduce algo recurrente en la obra de Jorge Gil, como es el interés en esa segunda piel. vemos cómo ha salido ya uno de esas cabezas humanas, esas Crisálidas humanas. Esa segunda piel como una diferencia entre lo que realmente somos o lo que podemos aparentar. Lo que podemos ver más claramente en esta obra, una de sus últimas obras, Los impostores, donde ha creado un icono que, en mi opinión, es un icono muy potente, que es ese conejo rosa. En este caso está vacío, ya que alrededor, como podéis ver, están dispuestas cajas con esa goma espuma de la que son rellenos esos muñecos, los peluches, en una clara relación con lo que sería la diferencia entre lo que realmente somos y lo que aparentamos. En tercer lugar, en cuarto hablamos ya de Matilde Granados, artista licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, con estudios en calcografía y grabado. Es habitual de las salas extremeñas, con incursiones en otras ciudades como Barcelona, en otros países como Marruecos. Este artista nos presenta un particular y simbólico cosmos a través de una personal concepción del color, otorgando gran sensibilidad a sus trabajos a través de una recurrente inspiración en la naturaleza subjetivada. Su estudio, igualmente, como hemos visto en otros estudios, destaca la división. En este caso son dos espacios claramente diferenciados, uno de ellos dedicado para el dibujo y otro de ellos dedicado para el soporte papel y otro dedicado para el soporte en lienzo. Donde llama la atención, sobre todo, las mesas, donde están esos colores amontonados, parece de forma fortuita, que ya, dice mucho, son casi una obra más de lo que después encontraremos en diferentes soportes. En este sentido, tenemos aquí una de las obras, dentro de la colección El amor sobre todo, en el que ya vemos esas formas subjetivadas de la naturaleza. Se trata de una obra muy personal, en que es muy difícil encontrar referencias más allá de lo que podría ser lo naif. Hay un uso del color muy intuitivo, mucho interés por el non finito, es todo muy expresivo y muy directo. Otra de las obras sobre papel, aquí incluso toma más protagonismo aún los blancos, el fondo, son elementos que se relacionan meramente por estar ahí, no hay gravedad. Igualmente, incluye elementos de collage, no sé si podéis verlo en las flores, o aquí en el collage más abstracto, pero que igualmente aparecen como elementos de forma muy intuitiva. No hay una intención copositiva, no hay un trabajo, sino es un trabajo mucho más directo, mucho más de acción, con formas totalmente subjetivadas de la realidad. Entre sus últimos trabajos, sé que podemos encontrar algunas referencias, por ejemplo, ya sabemos que ha expuesto en Marruecos, tiene referencias a esa azulejería árabe, incluso también hay cierto componente nostálgico, esas casas antiguas, las casas de nuestras abuelas, esos suelos, como podemos ver en esas formas geométricas incorporadas a la obra. En el siguiente lugar, hablaremos de Ana Hernández de Lamo, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en la especialidad de pintura, becada por la Academia Española de Bellas Artes en Roma, y ha expuesto en diferentes ciudades españolas con incursiones en otros países como Portugal. Con respecto a su obra, los interrogantes espaciales sobre lleno y vacío a través de líneas y ángulos, tan solo marcan el inicio de una obra volumétrica que enriquece su expresión a través de retales de madera encontrados, combinados con la incursión de colores vivos que contrastan con el color natural de la propia madera. Su estudio se encuentra en una nave industrial y en el que también llama la atención poder ir paseando por esa nave y ver esos rectales encontrados de madera, esos trozos de diferentes elementos, de cueros, de plásticos, palés, rotos, que te hace intuir o te hace querer ver cómo va a ser el proceso para llegar hasta esas piezas volumétricas finales. Esta es una de sus últimas piezas. Ella normalmente siempre parte de lo que es la madera, pero aquí igualmente los materiales no solo se contraponen en el propio material y el color natural con respecto a un color industrial como es en el cuero, sino que además también se contraponen en formas. La madera tiene la línea recta, tiene el ángulo recto, mientras que el cuero va con curvas mucho más libres y ese color industrial que decimos. Ella habla mucho sobre todo de que su obra está más cercana al ritmo, a cuestiones de baile, a música, son sensaciones más abstractas, más puras, mucho más cercanas a eso que lo que sería un discurso de palabra. En este sentido, igualmente, aquí vemos una incorporación en la madera, siempre partiendo de origen, el rectal de madera encontrado, pero incorpora otros materiales, en este caso un metalclato de color, en el que también nos puede llamar la atención, no sé si se apreciará desde los asientos, probablemente de esa formación, de esa especialización en pintura, cómo le interesan las rebabas de la pasta, las salpicaduras, que aparecen por uno de los cantos de la madera, que le añade mucho más expresión a la obra, le hace más interesante, al igual que la búsqueda de esos equilibrios imposibles, la abstracción llevada a un equilibrio, hablábamos sobre esto cuando visitaba su taller, tiene muy claro cómo va a ser la obra final, es decir, ella se iba probando diferentes posturas, pero cuando encuentra la postura ideal, es la que se queda, esa obra no va a concebirse en otra postura, igualmente añade esos equilibrios mucho más dinamismo a las obras. También hace trabajos en mayores tamaños, en este caso es muy interesante ver el proceso de construcción y construcción de nuevo de un pared completo, contrapuesto por un material como es el metal, e igualmente cómo vemos de nuevo ese interés por las rebabas de las uniones, en este caso con respecto al metal, y ese equilibrio casi imposible, que también enriquece mucho la obra de Ana. Seguidamente hablaremos de Nacho Novato, Nacho Novato licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de escultura, igualmente también licenciado en escenografía por el Centro Andaluz de Teatro, lo cual también se ve en su obra. Cuenta, en su vez, con numerosos premios nacionales, habiendo expuesto en diferentes puntos del país. Esta formación le convierte en un artista que le hemos denominado transdisciplinar, en un proceso que se inicia inspirado en la naturaleza, que posteriormente interioriza en busca de emociones más profundas, para después codificarlas a través de poesía, filosofía y mitología, elementos que actualiza, resultando una compleja obra en concepto, acompañado de un cuidado sentido de la composición y de sus acabados. En este caso, Nacho Novato, su estudio está dividido en diferentes estancias, por lo que ha optado en hacer un recorrido por micro relatos en cada una de sus estancias, lo que nos permitirá hacernos posteriormente una idea global de lo que es toda su trayectoria. También resulta muy interesante ver elementos y materiales de diferentes tipos. Vamos a encontrar vinilos, vamos a encontrar fotografía, vamos a encontrar pintura, lápices… Que nos hace complicado ver cómo es ese proceso transdisciplinar, o el proceso sobre todo productivo, más que el creativo. Con lo cual, os invito a que le preguntéis, le comentéis, porque si no es directamente en la obra, es más difícil comprender cómo es la producción de la misma. Aquí, hablando un poco de lo que hacemos es la inspiración en la poesía, se trata de la obra, pero queda reflejado, de una colección inspirada en la… Se llamaba la colección Coplas y otros poemas, inspirada en las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y vemos cómo, primeramente, hablamos de la composición, cómo da protagonismo al agua, esos ríos que van a dar a la mar, que es el morir, elevando lo que es la línea de horizonte, digamos, en un proceso compositivo totalmente contrario a lo que hacían en el barroco, las pinturas barrocas, los paisajes como bajaban esa línea de horizonte para dar protagonismo a los cielos tormentosos. Igualmente, podemos hablar de filosofía, esos reflejos del agua que reflejan, que en realidad es una analogía de nuestra memoria. Nosotros no recordamos las cosas tal y como son, realmente como son, sino que las deformamos a nuestro capricho, igual que hace el agua. En una analogía de lo que podrían ser los sofistas en la caverna, no mostraban los objetos tal y como eran, sino una sombra en la caverna de Platón. Otra de sus obras, Ciclosos Sísifos, que nos introduce ya la mitología, es un elemento mitológico muy recurrente en la obra de Nacho Lobato, esta vez lo identifica con el escarabajo, ese escarabajo pelotero que va haciendo su bola en una analogía de lo que es Sísifo y como arrastra su piedra, todo lo que arrastramos a lo largo de nuestra vida. Igualmente también en un especial cuidado de la composición, la medida áurea en ese rectángulo, que igualmente la representación en espiral de la medida áurea que hace ese movimiento del escarabajo y añadiendo también dentro de esa transdisciplinaridad de la que hablamos, también cierto virtuosismo a la hora de meter el lápiz, el grafito, en esos escarabajos que igual se ven arriba y se puede ver un poco mejor en su lápiz a mano alzada. Una de sus últimas obras también esta vez reduce Sísifo a unas siglas, SSF, si se pueden apreciar. Por primera vez aparece Los interiores en la obra de Nacho Lobato, pero sigue estando en la naturaleza, está detrás de esas ventanas en las que podíamos recurrir a esas ventanas a través de las que Gregor Samsa, el protagonista de la metámonos de los escarabajos de Kafka, miraba lo que ocurría afuera, como Nacho puede ver esa naturaleza para después introducirla y codificarla en emociones. En siguiente lugar hablaremos de Roberto Masó, se trata de un artista extremeño, licenciado en bellas artes, cuyo trabajo oscila entre diferentes líneas aparentemente alejadas, pero unidas por el dibujo. Se trata de un creador especializado en la autoedición y el fanzine. Sus trabajos se relacionan, como decimos, con la ilustración ni el soporte en papel sobre una de sus líneas sobre la que crea toda una mitología contemporánea con un cariz de futurismo arcaico con una herencia proveniente directamente del cómic, pero a la vez afronta sus trabajos artísticos en vertientes puramente abstractas, tanto geométricas como gestuales. En su estudio llama la atención, además de poder ver estas diferentes líneas unidas por el soporte, por el papel, también podemos encontrar esos muñecos, esos monstruos, él tiene mucha influencia, le gustan mucho los Power Rangers, interviene incluso sobre muñecos, pero como podéis ver encima de la estantería a la vez al lado hay ciertos objetos abstractos que también de alguna manera nos hace vislumbrar lo que son sus diferentes trabajos. Esta es una de estas líneas que hablamos de geometrías abstractas, en el que el rigor geométrico está contrapuesto con irregulabilidades, dentro de la obra, es decir, no todas las líneas coinciden en el mismo punto, las aristas son diferentes y líneas que no llegan, otras líneas que se pasan y añadiendo un fondo difuminado que también le da profundidad, pero habla de eso, de lo que sería el rigor geométrico desregularizarlo. Otra de sus líneas abstractas totalmente alejadas del rigor geométrico es precisamente esta totalmente gestual, en que simplemente la expresión va por, dependiendo de la expresión que haga con su lápia, sobre el papel, pero que parece casi un proceso de reciclaje que hace el artista para poder pasar de una tendencia abstracta o una tendencia que veremos ahora que es totalmente figurativa, proveniente, por supuesto, de esa tendencia fanzinera que tiene el artista, que crea estos personajes mitológicos contemporáneos entre los pop y los kits, dentro de todos estos lenguajes más underground que lleva el artista en uno de sus trabajos. En el siguiente lugar hablaremos de César Ramírez Montero, está de un escultor salmantino, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, afincado ya en Cáceres, ha expuesto diferentes puntos en el territorio regional y nacional, igualmente tiene obra, trabajos de escultura pública, tanto en España como en Alemania también. En su caso, emplea la naturaleza como inspiración primigenia, identificada con el perfil de la montaña que lo crea como icono, en una introspección de lo natural convertido en hierro, que es lo que él trabaja sobre todo, y sobre todo planteado para mostrar reflexiones acerca de las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Bueno, en su estudio podemos hablar, también es una nave enorme en la que podemos ver, tiene espacios dedicados a lo que es la formalización de la obra, espacio dedicado a la exposición de escultura, incluso tiene un área para mostrar y para trabajar lo que es el dibujo y el grabado. También llama la atención, él tiene cierta conexión con las sillas de colegio, tiene varias sillas de colegio allí que también nos permite sentarnos en una pequeña regresión a la infancia mientras vemos lo que es en su estudio. Dentro de este icono de la montaña de lo que hablamos, cambia el skyline de las ciudades por hacer un skyline de la montaña, de la naturaleza, no últimamente está empezando a incluir el agua, creando ese icono del origen de la vida para plantear esas reflexiones acerca de la relación entre hombre y naturaleza, también con un sentido estético, ritmítico y composicional bastante interesante. Últimamente también está desarrollando, está pasando desde la rotundidad del hierro a trabajar con alambres, también una serie que podría ser una inspiración, un homenaje a las esculturas de Giacometti en este hombre en la cúspide. Y lo que hablábamos es esa identificación con las sillas de colegio, también las interviene, aquí en este caso con la curva, es algo muy recurrente en la obra de César David, tanto en el dibujo como en el grabado, todas sus obras realmente parten del dibujo para posteriormente pasarla al hierro y aquí también es muy interesante porque casi convierte en hierro lo que sería el gesto pictórico, que también lo hace interesante. Seguidamente hablaremos de Luis Rosado, se trata de un artista formado en la propia ciudad de Cáceres, en la Escuela de Bellas Artes de Eulogio Blasco, con maestros extremeños como el gran Juan José Narbón, que aquí todo el mundo conoce. Su labor en el grabado se forma a través de una estrecha relación con la Fundación CIEC, el Centro Internacional de la Estampa Contemporánea, donde todos los años va a ir no solo a formarse, sino también a trabajar y a exponer. Se trata de un incansable investigador del grabado, su trayectoria la ha llevado siempre por caminos a caballo entre la figuración y la extracción, con incursiones también en escultura, incluso en instalación. Actualmente, sus grabados se mueven entre el puro gesto y el rigor geométrico, pero con un cuidado en el sentido cromático y de la composición. Es interesante ver su estudio, porque está lleno de máquinas para grabar diferentes tórculos, diferentes elementos industriales dedicados a la plástica. También tiene interés por los objetos de desecho, por la chatarrería, incluso llegándose a fabricar su propio tórculo de estos objetos. También es muy interesante para quien vaya a visitar el estudio de Luis. Ese secadero, ese vislumbre un poco por ahí que tiene de las diferentes obras que son casi una exposición pop-up dentro de su propio estudio. En esas investigaciones que hablábamos, esto es una obra más matérica, trabajando con esmaltes sintéticos, es algo mucho más gestual, más violento, lo único que busca es ver cómo reaccionan los colores al mezclarlos entre ellos, a darle mucha más pasión en todas esas experimentaciones con elementos que hablábamos. Ya dentro del grabado, ese gesto se convierte en línea, descubre la línea, empleado también con una forma muy estética, lo que convierte la línea en gesto. Se trata de una silografía en la que a la vez añade también un offset digital, empleando técnicas tradicionales con lenguajes contemporáneos, introduce el papel de periódico, como podéis ver en esta zona de aquí. Bueno, igual no lo podéis ver muy bien, pero iros al estudio y lo podéis ver mejor. Y luego, dentro de sus últimas líneas de trabajo, está empezando a practicar lenguajes dentro del arte óptico, del op-art, en este caso la línea se convierte en un motivo multiplicable, siempre el mismo motivo que se va multiplicando a lo largo del cuadro y en un proceso en el que podríamos decir que es justo lo contrario, que hacía miró, miró cuando las líneas se cruzaban, el plano cambiaba de color, pues en este caso es justamente al revés, cuando el color cambia, el motivo se multiplica en otro. Entonces, si vemos como esos círculos, si podéis ver, bueno, la verdad es que no se aprecia muy bien desde aquí, pero bueno, creedme que es así. Una vez que termina el color, obliga al motivo a cambiar a otro motivo igualmente multiplicable. Y, por último, acabamos simplemente por orden alfabeto y no por otra cuestión con Andrés Talavero. Se trata de un artista licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, especializado en pintura y en escultura. Ha puesto diferentes puntos de la geografía española, así como algunas incursiones en otros países como Portugal. Se trata de un artista multidisciplinar, admirador de los fenómenos naturales, que inspira en su obra como metáfora de lo que nos acontece como ser humano. Sus trabajos de clara dimensión poética encuentran sus formas a través de un largo proceso de conceptualización hasta reducirlas a elementos sugerentes y evocadores en una obra muy directa y sin florituras estéticas. Su estudio también es muy interesante, tiene un área de formalización, un área de biblioteca y un área de almacenaje, en el que lo que más me gustó, aparte de que, como sus conceptualizaciones pueden durar mucho tiempo y él tiene sus libretas sobre las que va conceptualizando cada una de las obras, en lo que prácticamente hasta el final no se sabe cuál va a ser la disciplina, cuál va a ser el material con el que va a emplear, sino es constantemente destilar la forma hasta encontrar la sugerencia que él busca. En este sentido, entre sus trabajos relacionados con el Land Art, esto es una intervención, un rosetón sobre los jardines del monasterio de Yuste, aquí, aunque no se aprecie muy bien, sí que hay una forma definida que es la multiplicación de esas formas en la que crean ese círculo en el que podemos contraponer el círculo con el cuadrado en relación a ese problema matemático de la cuadratura del círculo o directamente con el hombre de Vitruvio de Da Vinci. Aquí ya podemos ver mejor esa reducción de las formas hasta buscar una forma evocadora, sugerente, no busca que lo identifiquemos directamente con algo en concreto, sino que busca evocar diferentes elementos de la naturaleza, en este caso podemos ver agua, podemos ver aire, podemos ver cielos, y una composición claramente poética, en la que casi orgánicamente nos mece por toda esa panorámica, a seguir esas formas evocadoras. Se trata de la colección, disculpadme, A de azul. Y por último, uno de sus últimos proyectos, Renacimiento, que también vemos esa reducción de la forma, no se aprecia en la fotografía, pero hay juegos de llenos y vacíos, hay solo contornos de ese tipo de formas, reducidas, en el que en este caso estamos aludiendo más a toros de madera, a lo traslúcido, pero sobre todo que nos lleva al fuego, a la llama de fuego, a un fuego catártico, un fuego que nos permite morir para volver a nacer, un poco dentro de esas líneas siempre evocándonos diferentes elementos de la naturaleza. Y ya os he comentado los diez artistas, los tenéis aquí, ahora me imagino que hay una cervecita, os invito a que charléis con ellos, a que empecéis a conectar y a empecéis a diseñar vuestra ruta, y si no, recordaros que a las cinco de la tarde, desde el centro de artes visuales Helga de Alvear, salen esas tres rutas, estaremos allí, Mamen Mirad, Pamela Hernández y yo para guiarlas, y igualmente tenéis la guía QR, que podéis haceros vuestras rutas con el móvil, y cualquier otro tipo de información, estamos los artistas, estoy yo, y nada, agradeceros a todos que os hayáis quedado aquí y que disfrutéis, por favor, de estos estudios con una oportunidad única. gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.